Géminis, bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño, te recuerdo que esto es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría o si no, déjalo ir. El día y hora que vives este video, fue el momento que fuiste guiado o guiada para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo, vámonos rápidamente a medir tu energía, ese mensaje de tus guías espirituales para los pertenecientes a este maravilloso signo de Géminis. Aquí está el mensaje de tus guías espirituales para Géminis, dice, el equilibrio está en vibrar en amor, paz y alegría, ese es el mensaje de los guías espirituales para los pertenecientes a este maravilloso signo de Géminis, vibra en armonía, vibra en esa energía positiva que tus guías espirituales te están dando ese mensaje importante para que a través de la buena energía puedas vibrar en una armonía totalmente. Diferente, vámonos rápidamente a medir tu energía, no sin antes recordarte que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir, tal vez puede ser para la próxima lectura Géminis. Recordándote que si estás suscrito, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo de manera semanal, y si eres nuevo o nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives también las notificaciones. Medimos tu energía, Géminis. Es tiempo en este mismo instante de tomar acción en tu vida. Es importante que no le temas a las circunstancias por las que tal vez de pronto Géminis estés pasando y que te generen un poquito de temor o incertidumbre. ¿Por qué? Porque dentro de ese marco de incertidumbre es donde estás encontrando respuestas a muchas cosas que tal vez de pronto te tenían distraída o distraído en cuanto a tu entorno. En cuanto a situaciones que tal vez de pronto pensaste que ibas por el camino correcto, pero que en este mismo momento entras en balance. En un balance de mirar un poquito más allá las cosas totalmente diferente, en un poquito de balance de mirar un poquito más allá las cosas de una forma objetiva para poder ir andando y avanzando en el camino o en el sendero totalmente correcto. En este mismo momento te encuentras trabajando, Géminis, en una energía de algo que está por proyectarse o por impactar de una manera positiva en tus finanzas, pero esa calma que has tenido en este mismo instante es lo que te está llevando paso a paso de la mano de la prudencia a ir consiguiendo esas cosas que quieres o a esas cosas que realmente estás, digamos que persiguiendo entre tu vida. Situaciones un poquito a nivel familiar y personal que tal vez de pronto nunca imaginaste están saliendo a flote o pueden salir a flote. Algunas verdades o algunas situaciones que te van a dejar totalmente preocupado o preocupado, pero que tal vez de pronto vas a empezar a analizar que las cosas en la vida pasan por algo. Hay algunas situaciones un poquito complicadas a nivel familia que puedes estar atravesando, pero simple y llanamente deja en este mismo instante que las energías en tu entorno vayan tomando un puntual sincretismo porque tienes que ser un poquito clara y claro en lo que quieres para que las cosas puedan proyectarse. No te puedes mostrar, Géminis, muy dado con el corazón abierto a tratar de solucionarle el problema a tu entorno. ¿Por qué? Porque desafortunadamente eso es lo que ha conllevado a que se generen muchas situaciones a nivel familia y que simple y llanamente estén esperando que tú trates de solucionar los problemas. Géminis, tú tienes que mirar un poquito cómo empiezas a equilibrar la balanza de tus sentimientos más en este mismo instante en el que necesitas buscar unas respuestas y unos equilibrios puntuales a muchas situaciones que cada día que pasas, que pasan, te tienen más en confusión. Has tratado de buscar algunas respuestas puntuales, pero entras como en esa conexión de confusión ante muchas cosas que tal vez de pronto te sientes agobiada y agobiado y que te sientes como en la necesidad de poder resolver. Por eso es importante que te dediques en este mismo instante a mirar cómo haces una solución a tus inconvenientes y dejes que tu entorno resuelva también sus situaciones porque eso es lo que está llevando a que entres en este desgaste un poquito emocional. Hay que ser un poquito constante. Hay situaciones en las que tal vez de pronto estás pasando que son muy fuertes. Te has enterado de muchas cosas que han lacerado tu alma, tu vida, tu corazón. En este mismo instante estás en un marco de incertidumbres, de mucho cuestionamiento. Te estás bloqueando, no estás mirando un poquito más allá de las narices por tanto cuestionamiento. Por eso es importante que entres en una línea de introspección, de balanza y de toma de decisiones importantes para tu vida. Y te vas a dar cuenta que estas armonías, tanto personales y sentimentales, van a salir adelante. Vamos a darte el número de ángel de esta semana, ese mensaje puntual del ángel número 15. Géminis, este es tu ángel, el ángel número 15. Busca el mensaje que tiene para ti en línea en Google y vas a encontrar allí muchas respuestas. Este, muchas respuestas. Ese es tu ángel, el ángel número 15 para esta semana, para los pertenecientes al maravilloso signo de Géminis. Bien, continuamos midiendo tu energía, no sin antes recordarte que esta es una lectura general. Así que si el mensaje resuena en tu vida, aplícalo con sabiduría. Si no, déjalo ir. Tal vez puede ser para la próxima lectura. Te invito a que te suscribas si eres nueva o nuevo en el canal. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Bien, continuamos midiendo tu energía. Ante muchas situaciones, Géminis, por las que te has presentado en este mismo momento, más que todo, en tratar de buscar algunas respuestas, como lo manifestaba la interpretación de los otros oráculos, es importante que estés buscando esas respuestas en el interior. Tal vez de pronto, en este mismo momento, hay situaciones que te están confundiendo porque una conexión de tu pasado en este mismo instante empieza a manifestar. Esa alma gemela o esa energía del sentimiento, en este mismo momento, está haciendo como de una forma o de una manera intermitente ciertas apariciones nuevas en tu vida. ¿Para qué? Para declarar. Pero, o para demostrar, o para decirte de alguna forma cómo y de qué manera ha extrañado muchas cosas en tu vida. Tal vez de pronto te suene un poquito ilógico esta interpretación, teniendo en cuenta lo fuerte, lo narcisista, lo egoísta, lo individualista que fue esa persona dentro de ese marco de conexión, pero, en este mismo momento, en el mismo instante que decidió dar un paso al lado y tomar otra energía y tomar otra decisión, se ha dado cuenta que en esa parte de los sentimientos no le ha ido muy bien. Ha tratado y siempre entra como en esos marcos de comparación hacia ti, cómo te habías proyectado. Si bien, Géminis, estuviste en una conexión que apenas empezaste a mirar que ya había una toxicidad que estaba tocando fondo, empezaste a tomar tus propias predeterminaciones y eso es importante. ¿Por qué? Porque en este mismo momento ya estás viendo la vida de una manera diferente. Por eso es importante también que no le pongas tanto el corazón a las cosas y deja que las aguas corran, deja que tu entorno solucione esos inconvenientes porque en este mismo instante no te puedes distraer. Si bien de ti, solamente de ti depende de tomar la decisión de si quieres o no que esta conexión nuevamente regresa a tu vida. ¿Por qué vas a mirar los cambios? En la forma como se va a manifestar esa conexión, en la forma como va a hablar, en la forma como te va a hacer llegar ese mensaje, tal vez quedes un poquito impactado o impactado, pero es lo menos que tú en este momento quieres. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el común denominador de esa toxicidad de los sentimientos, de esa toxicidad de las cosas que no te dejaron avanzar en esta conexión. No te imaginas estos cambios. ¿Por qué? Porque realmente vienes saliendo de una forma totalmente lenta, pausada, de muchas cosas y más que todo de esos temas sentimentales y te vas a enfrentar nuevamente a que esta conexión quiere aparecer. Pero quiere aparecer en este mismo instante. ¿Por qué? Porque hay como esos focos de remordimiento, de esa indiferencia que en su momento tuvo ante sus sentimientos y que en este mismo instante se ha dado cuenta que tú has sido la única persona que dentro de ese marco de relación pareja ha sido quien ha proyectado la relación. De hecho, algunos planes, proyectos, propósitos que en su momento hubo, eras tú quien tenía como la mayoría o el mayor esfuerzo puesto ahí y que tal vez de pronto en estos mismos instantes se hubiera cumplido. Pero desafortunadamente esa persona sale de tu vida, te deja en un desbalance, ahora quiere regresar para demostrarte realmente y declararse nuevamente, pero eso es lo que te tienen incertidumbres. Entonces, estas inseguridades, ¿será que cambió? ¿Será que no cambió? Recuerda que en ese mismo instante que esta persona tuvo esas oportunidades puntuales de demostrar lo que tú permitiste, lo que esperaste en anhelo de corazón, tal vez de pronto eso es lo que te está motivando en este mismo instante, si de alguna u otra manera ya ha llegado esa conexión a tu vida, es en ir pensando las cosas. Toma las cosas totalmente en pausa, mira nuevas alternativas, a veces de pronto las cosas en la vida pasan por algo, no es de lo que se pierde, sino de lo que la persona se salva. Y es en este mismo instante lo importante que debes tener en cuenta, ¿para qué? Para poderte proyectar. Si bien no trates de distraerte porque tu alma gemela aparece y se declara y no te imaginas los cambios o a veces te pone a dudar, es importante en este mismo instante que eso lo empieces a introspectar, porque Géminis solo de ti depende si quieres entrar en esa toxicidad o si realmente quieres entrar como en esa nueva oportunidad de esta persona, pero en el mismo instante que tal vez de pronto tomes la opción de darle esa oportunidad a esta persona, ten en cuenta que hay muchas cosas sobre la mesa en la que tienen que empezar a trabajar para que se empiece a dar el balance, porque ese balance no va a ser de una vez, ese balance va a ser de una manera paulatina y sobre la marcha pueden pasar nuevamente cosas que pueden estar resintiendo nuevamente tu corazón. Por eso es importante que analices, sí, tiene toda la intención esa conexión de regresar, claro que sí, esa alma gemela quiere pronunciarse y viene dispuesta o dispuesto a declararse, pero en este mismo instante solamente de ti depende cómo quieres tomar esa situación, si realmente o no vale la pena, teniendo en cuenta cómo esa sincronía de sentimientos hace un tiempo atrás no lo aprovechó. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas, activa la campanita, si ya estás suscrito, activa las notificaciones para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.